Tras 19 años de espera, la Universidad de Antioquia es ahora propietaria de los 1.685 metros cuadrados en los que se ubican las instalaciones de la seccional suroeste. El terreno, que fue cedido en calidad de comodato por la Gobernación de Antioquia en el año de 1999, tiene, desde este 2 de octubre, la matrícula de propiedad número 00412372 a nombre de la Alma Mater de los Antioqueños, lo que hace factible la inversión con recursos de la institución en infraestructura y otros elementos. Llevamos 19 años de haber creado esta sede como tal, pero no teníamos una verdadera propiedad de los terrenos, estábamos en comodato. Y tener los terrenos en comodato nos impide realizar muchas inversiones en infraestructura, por ley no se pueden hacer. Entonces, si no podemos realizar inversiones en infraestructura, eso nos limita fuertemente el crecimiento y la adecuación para un mejor bienestar de todos los habitantes de esta sede de la universidad. Pero, ¿por qué la tardanza? En parte, por ausencia de una gestión acertada, donde resultó clave el apoyo de la actual Administración Municipal de Andes. Y por otro lado, por problemas de definición de propietarios, algo muy común en lo que respecta a líos jurídicos por tenencia de predios, que para este caso, datan de años atrás, cuando estas tierras, que hoy son públicas, eran de particulares. Dentro de esa finca nos concedieron en comodato esta 1.6 hectáreas y empezaron a realizar las escrituras. Pero, se encontraron que esta finca tenía problemas de personas que tenían derechos sobre ella, porque había sido una finca, previo a que la gobernación la tuviera, había tenido propietarios particulares que tenían problemas. Y es que, como lo expone la directora, a la seccional suroeste ya le queda pequeña la dinámica universitaria que alberga cada semana a 800 estudiantes, más de 50 docentes y una treintena de personas que hacen parte del equipo administrativo de empleados y auxiliares. Esta seccional ya nos queda pequeña y no tenemos espacio. En 1.6 hectáreas no hay posibilidades de crear un bloque especial para posgrados, aumentar aulas para pregrado, aumentar laboratorios. Y también lo hemos ofrecido como la posibilidad de generar un centro de investigación aplicada en sostenibilidad territorial para el suroeste. Ahora viene un proceso de legalización interna, mientras que la seccional comienza a plantear dos propuestas. Una para la construcción de una placa deportiva cubierta, que sirva a su vez de auditorio o escenario multipropósito. Y otra que le permite acrecentar el actual predio de 1.6 a 10 hectáreas para futuras expansiones. Labor que ya fue expuesta a la gobernación de Antioquia y que, en palabras del primer mandatario de los antioqueños, Luis Pérez Gutiérrez, puede ser un hecho si se plantea una propuesta argumentada.